La verdad es que siempre hemos defendido lo público y a nuestras empresas públicas. Así fue como el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se refirió al informe que concluyó presuntas irregularidades en el proceso de diseño y construcción de la Galería Auxiliar de Hidroituango, que colapsó en 2018. Durante meses se engañó a la gente diciéndole que demanda a Camargo Correa, con concreto y con INSA, constructores de Hidroituango afectaría pólizas. Era falso. Los mismos reaseguradores habían dictaminado la culpa de constructores, diseñadores e interventores. En sus trinos, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, también cuestiona el hecho de que se haya ocultado información. Antiguos directivos de EPM en la administración de Federico Gutiérrez acordaron que informe de reaseguradora no fuera integrado al proceso como es acostumbrado, para evitar demandar a constructores y no alimentar procesos en órganos de control. Justamente en días pasados, luego de que el alcalde de Medellín pidiera ubicar a los responsables del colapso del túnel, EPM demandó por más de nueve billones a los diseñadores, constructores e interventores de la obra por su presunta responsabilidad con la emergencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!